Muy buenas noches, Javier. Bueno, estamos hablando de ese impuesto a los ricos que está defendiendo Pablo Iglesias, que de momento no sale adelante porque parece que hay reticencias en el PSOE, pero que bueno, que huele mucho a demagogia, ¿no te parece? Sí, huele mucho a Venezuela, ¿no? A Venezuela, a Cuba, pues a todas estas cosas que, en las que se ha fijado tremendamente Podemos y su líder, Pablo Iglesias, y que han sido una ruina para los países en los que se han implantado, pero que parece que a él le llama poderosamente la atención. Yo, fíjate, Javier, que hace no demasiado tiempo escribí un artículo sobre ese asunto que se llamaba Acabar con los ricos, en donde recogía un tuit, por cierto, que era de Marcos de Quinto, que acababa de dejar su escaño en Ciudadanos, y que recordaba un tuit en el que decía Marcos de Quinto que cuando Saraiva de Carvallo le dijo a Olof Palm que en Portugal queremos acabar con los ricos, este le respondió, qué curioso porque nosotros en Suecia lo que queremos es acabar con los pobres, acabar con la pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Que hay cierto discurso que lo que hace es que viven de la existencia de la pobreza, porque esto es lo que ha pasado en Venezuela. Es decir, el régimen chavista se ha consolidado gracias a que cada día hay más pobres y que esos pobres al final constituyen un voto cautivo. Necesitan de un régimen que les está dando una miseria de limosna para poder sobrevivir, pero que piensan que si no le dan ese dinero realmente ellos se van a salir del sistema. Entonces, es una manera de efectivamente tener atrapada un porcentaje muy grande de la población y por otra parte es una forma de echar a aquellas personas que teniendo, pues habiendo sido unos emprendedores importantes o relevantes desde el punto de vista empresarial, han conseguido crear puestos de trabajo, han conseguido que sus empresas salgan adelante. Lo que hacen es que esas personas huyan de ese país, que es lo que ha pasado en Venezuela. Los presuntos ricos que al final terminan siendo emprendedores, que han conseguido efectivamente que sus empresas creen, generen puestos de trabajo y por tanto generen riqueza para el país, son personas que no se fían de sus gobiernos y lo que hacen es que se van. ¿Y dónde se van? Pues se van a otros países donde pueden tener efectivamente la posibilidad de seguir generando empleos y riquezas y, por desgracia, pues dejan a su país de origen abandonado, como ha ocurrido por desgracia en Venezuela y que parece que es algo que le atrae tanto y que le gusta tanto al señor Pablo Iglesias. Al margen de la demagogia de este impuesto para ricos, su propuesta ha generado un nuevo enfrentamiento en el seno de este gobierno de coalición y ya es el enésimo desde que empezaron a discutir por el tema de la inmigración, por el de capitalizar el tema del feminismo, por lo de la reforma del Código Penal, por el ingreso mínimo vital, este ha sido un nuevo enfrentamiento. ¿Va a ser verdad lo que decía Felipe González, de que este gobierno es como el camarote de los hermanos Marx? Bueno, yo creo que eso lo hemos visto desde el primer momento. Lo que pasa es que tampoco yo creo que hay que pensar que este gobierno va a durar porque ellos tienen la necesidad de seguir unidos como sea y al final lo que sí se ha demostrado es que el señor Sánchez tiene una gran capacidad de estrategia, de hacer un día una cosa y al día siguiente la contraria y de seguir sobreviviendo y eso le va saliendo, aunque sea de una manera renqueante, pero le va saliendo a trompicones. Y bueno, a Felipe González, que efectivamente dijo eso y que entroncando con lo anterior, pues Felipe González es uno de los principales enemigos del régimen chavista, ¿no? Como se ha demostrado en contra de, por ejemplo, lo que piensa Zapatero, que son esas dos vidas internas, almas internas, que en este momento están funcionando dentro del Partido Socialista. Pero a Felipe González le han mandado un mensaje, le han mandado un mensaje con el tema del GAL. Le han dicho, sí, te vamos a salvar ahora, te vamos a salvar de que tengas que comparecer en una comisión de investigación, tal como pedía Podemos, pero evidentemente si te vamos a salvar no deberías seguir acusándonos o diciendo las cosas que dice sobre el gobierno de Sánchez, ¿no? De manera que yo creo que, bueno, sí se produce este enfrentamiento, pero es un gobierno que va sobreviviendo. Me parece que vamos a tener gobierno para rato, ¿no? Hoy en el Congreso de los Diputados se ha presentado la reprobación contra el ministro del Interior, Fernando Grande Amarlasca, por la purga que llevó a cabo en la cúpula de la Guardia Civil y que se inició con el cese fulminante del coronel Pérez de los Cobos. La verdad es que el ministro no ha tenido ni tan siquiera la vergüenza de quedarse y se ha ausentado de la Cámara antes de que se iniciase el debate, pero los portavoces se han dirigido a él como si estuviera. Este es un ejemplo. No quiere asumir ninguna responsabilidad, como no quiso tampoco asumir la equiparación real y justa que se merecían nuestros policías y nuestros guardias civiles. Se ha equivocado usted de pleno, porque ha ido a cesar a un hombre que representa dos cuestiones fundamentales. El respeto a la lealtad constitucional, como así lo demostró como jefe del operativo Copérnico, enfrentándose ante los golpistas, golpistas, porque quien da un golpe de Estado es un golpista, quien atenta contra la Constitución es un golpista, quien quiere acabar con la monarquía parlamentaria, sustituir al gobierno legítimo de España, es un golpista en Cataluña y en la China. Ya le echaremos los españoles por la fuerza democrática de las urnas, no se preocupe. Eso era un ejemplo, era el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, le han hablado claro, iba a decir, y a la cara, pero a la cara no, porque el ministro Marlaska, como decimos, ni siquiera tiene la vergüenza de quedarse. Una reprobación que será votada mañana y que seguramente no prosperará, porque para eso están los amigos del gobierno, para evitarlo, ¿no? Bueno, pero daría igual que saliera la reprobación adelante, porque el señor Marlaska no va a dimitir, le daría igual que salga la reprobación o que no, porque, en fin, si tuviera un poco, ¿sabes?, de sentido de la responsabilidad con relación a todas las cosas que están ocurriendo con relación a su gestión, por el follón tan impresionante que ha montado la Guardia Civil y por todos los problemas que se están sucediendo en torno a su gestión, yo creo que por lo menos debería pensar que tendría que cambiar un poco su política, pero no tiene pinta de que vaya a cambiar su política para nada, me parece que el señor Marlaska está bien acomodado como está. Eso sí, su prestigio, que en su día, ciertamente, pues yo creo que sí que lo tuvo cuando fue un juez que hizo una persecución del mundo del terrorismo bastante elocuente y bastante evidente, yo creo que eso se ha ido apagando y a veces es un poco penoso ver como la reputación de personas que, efectivamente, en otra época pensábamos que eran personas muy respetables desde el punto de vista de su presencia pública, pues ahora resulta que, efectivamente, todo eso se ha caído al suelo. Me parece que es uno de los ministros peor valorados y, desde luego, de los que están en este momento más quemados dentro del gobierno del señor Sánchez. Bueno, José Antonio, por terminar con lo que empezábamos, si tengo que quedarme entre Saraiva de Carvalho con acabar con los ricos en Portugal o con Olof Palme con acabar con los pobres en Suecia, me quedo con la segunda opción, ¿no te parece? Pues claro, es lo más razonable. Lo que tendría que plantear el gobierno y cualquier gobierno que sea socialdemócrata, como era Olof Palme y como también era, evidentemente, Felipe González, pues es un planteamiento de vamos a ver cómo podemos ir con una política, si quieres socialdemócrata, pues sí, acabando, efectivamente, con la pobreza. Pero esta obsesión que hay por perseguir a los ricos, luego, además, dices los ricos, ¿y quiénes son los ricos? ¿Es el señor Ábalos que vive en la barrigada más cara de Madrid, que es la del viso? Pues a lo mejor resulta que el señor Ábalos es un rico importante, o solamente son ricos los que votan al PP y los que votan a vos. O no es rico el señor Iglesias que vive en una mansión relevante en la Sierra de Guadarrama. En fin, todo esto es muy populista y es muy de brocha gorda, y hay poco detrás más que, al final, ¿sabes qué es lo que hay? Pues que uno tiene que seguir viviendo de un discurso que es el de alimentar a que haya pobres, que es lo que decía en este caso Olof Palme, que no quería él. Es decir, es mejor evitar que haya pobres y que, efectivamente, cada día haya menos cuota de pobreza y que esas personas, al final, voten en quien tenga que votar, pero no porque le están dando un subsidio para permanecer, no digo de por vida, pero sí durante muchísimo tiempo en la pobreza, como, por ejemplo, es lo que ocurre, por desgracia, en nuestro país hermano de Venezuela. Eso es sentido común, que al parecer es el menos común de los sentidos. José Antonio Vera, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. A ti, muy buenas noches, Javier. Hasta una próxima ocasión.